Muy bien, entonces miren, como de vez en cuando ocurre, llega como el cometa Halley, no, como el Halley no, lo hace más rápido que el Halley, está con nosotros Luis Rosario Socias, director provincial de salud, quien siempre viene a este programa y le agradecemos infinitamente la distinción de que nos escoja a nosotros para dar información de último minuto. ¿Te vacunaste? Claro, las dos. ¿Ella tú te vacunaste? No, ese no se va a vacunar porque le tiene miedo a los punchados. Francis se vacunó y Carolina también. Yo debí de informar. Te puedes vacunar si estás lactado. Yo debí de informar. Te puedes vacunar con la vacuna Sinovac y no vas a tener ningún tipo de problema. Mira. Entonces todavía está bajo restricciones con la mujer embarazada y se puede vacunar pero con permiso de su problema. Perfecto. Ahí se vacunó. Es decir, adelante Luisito, buenos días. Usted nos llamó una persona de entrada y nos decía que su esposa está positiva y que ha llamado a diversos centros y que están llenos y la información que usted nos ha dado acá es otra. ¿Cuál es la realidad de los centros de salud acá? Te voy a dar ahora mismo la realidad de la ocupación camas COVID aquí, aquí en la provincia de Duarte. Como ustedes saben, esta provincia atrapa todo lo de Samaná hacia Salcedo, hasta Salcedo y Cotui, miren, por ejemplo, oye Carolina, en el siglo XXI tenemos 15 camas COVID, tenemos 7 ocupadas. En Inemed, que es donde más personas tenemos ingresados, tenemos 26 camas COVID y tenemos 17 ocupadas. Él dijo que estaban llenas precisamente si no hay ese centro. O sea, ¿cuántas que tienen camas COVID? Tienen 26 camas COVID. 26. Y tienen, suma ella ya. Pero yo te voy a dar total ahora. Entonces, en el materno tienen 23 camas COVID, tienen 6 solamente ocupadas. Toda vez que en Inemed arrastra mucho paciente COVID, el doctor Valenzuela, que está ahí. El neumólogo. Esos datos son de hoy, doctor. Entonces, déjame acabarte de decir. En el Centro Médico Nacional de 7 camas COVID están todas vacías. En el Centro de Internamiento de Guisa, oye esto. ¿Cuántas son? Tenemos 12 camas COVID, pero no tenemos ninguna llena. Pero no entiendo. Pero espérate, déjame decir, espérate. Y en el Hospital Federico Lavandier, de 12 camas COVID, tenemos una sola ocupada. Entonces, ahora oye esto, espérate. Vamos con las unidades UCI de 26, tenemos 6 ocupadas. Y los ventiladores de 9, no tenemos ninguno ocupado. Entonces, mira, oye otra cosa. Con respecto a la edad, tenemos muchas personas de poca edad ingresadas. Eso hace que tú estés ingresado por COVID, pero de una manera moderada. ¿Tú entiendes? Y no tenga ventilador ni esté en UCI. Pero la cama está ocupada. ¿Qué significa eso? Al darle más COVID a las personas de menor edad, el COVID es más leve, pero están ingresados. ¿Tú comprendes? La ocupación ha subido. De 30 y pico de pacientes que tenemos en camas COVID, hay 14 que son de otra provincia. De Nagua, de Cotuí, Samaná. Tenemos también un paciente de Boca Chica y también otro paciente de Santo Domingo. Pero la positividad que hace dos semanas la teníamos en 6.27%. ¿Y cuándo estamos aquí? Ya hoy ha subido y ha subido ya a 8 puntos y pico por ciento la positividad. Esa positividad es producto de las realizaciones de pruebas. ¿Del teteo? Hoy casualmente. No, no, de las pruebas que se han hecho. De las pruebas PCR que se realizan. Ok. Eso es lo que te da el nivel de positividad. Entonces, por ejemplo, hoy, ahora mismo, está en camino a Villarriba, a Barrio David, que hay un brote de COVID en Barrio David, a Villarriba. El equipo de nosotros de epidemiología para hacer pruebas COVID en toda la comunidad donde se han presentado los casos. Eso es frente a donde estaba la señora de Italia. Entonces, mira, hemos tenido, inclusive, mira, estamos ya a 21, 22 de mayo. 21. 21. Nosotros llevamos siete fallecimientos por COVID este mes. Solamente. ¿Siete este mes? ¿Pero de la provincia? De la provincia. A nosotros han fallecido aquí como cinco personas más de otra provincia. Pero la provincia solo llevamos siete. Y el mes pasado, que estuvimos tranquilos, y el mes pasado tuvimos 13. Porque la gente ha seguido falleciendo por COVID. No entiendan, señores, que anda todo el mundo en la calle, y en fiesta, y en teteo, y no crean que el COVID se fue. El COVID no se ha ido. Mantengan el distanciamiento. Con razón. Use su mascarilla. Con razón. Y vaya todo el mundo. El mes pasado fue la rifa. Pero entonces, trece y siete son veinte, doctor. Pues trece que salió. Doctor. Y siete, no son veinte. Me preguntan, doctor. Veinte muertos en dos meses, más o menos. Pero estamos bien, porque recuerda que en enero hubieron setenta. No, pero está bien. Es que yo veo que aquí, que nos sumen los números. No, lo que pasa es que nosotros sumamos bien. Ellos parece que se les olvidó sumar. Doctor, doctor, la zona del Guineal, doctor, la zona del Guineal, preguntan que cuándo van a pasar por allá para las vacunas. Mira, cada zona, y quítenme la musiquita esa, que ya vienen los invitados. Mire, si usted, ya estamos organizándonos y acá, a los sectores principalmente rurales, nos estamos reuniendo con la Junta de Vecinos y programando días para vacunar a toda esa población rural. Si usted está en una población y puede juntarnos más de cien personas, solamente tiene que llamarnos y montamos un operativo de vacunación ahí. Al igual que si usted tiene una empresa grande con cerca de cien empleados, nos llama y mandamos el equipo de vacunación directamente a su empresa. Pero a lo que yo vine, señores, miren, todo el que le toca ponerse hoy la segunda dosis de vacuna Sinovac en la ciudad agropecuaria, o sea, hoy ahí hay una actividad de esa institución y lo movimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ciudad agropecuaria, segunda dosis de Sinovac, que le toca hoy ahí a cerca de quinienta y pico de personas. Wow. Tenemos una persona allá indicándole a todo el que vaya que tiene que trasladarse a la UAS. Discúlpenos los inconvenientes y estamos en vacuna. Doctor, la positividad, vuelve y preguntan aquí, es que tiene la provincia. Mire, ahora mismo voy a reunirme con el personal del Ministerio de Educación porque está en el tapete el inicio de las clases. Las clases solamente pueden iniciar en esta provincia si la positividad baja de cinco. ¿Y en cuánto está? Está encima de cinco. Hoy, oye, ¿qué pasa? La positividad cambia a diario. Ajá. Y ahorita daremos los números de cómo amanecimos hoy. Pero ayer estábamos en mucho más de siete, entonces todavía nosotros no hemos bajado cinco. Doctor, pregunte al licenciado. Cuando bajemos de cinco, entonces podemos arrancar la clase. El licenciado Severa pregunta, buenos días, el reactivo para la nueva cepa, ¿a qué se referirá? Mira, mira, aquí se ha hablado, se habló antes de ayer de que hay tres variantes cepa nuevas en Haití. Inclusive, ya Haití la vacuna que rechazó, ya la pidió la AstraZeneca, ya la pidió porque ya se le están muriendo gente a ellos. ¿Tú entiendes? Pero esa cepa y con respecto a la vacuna, todas las vacunas que tenemos te protegen contra cualquier cepa que venga. ¿Tú entiendes? Además, recuerden que el COVID es algo nuevo, que esté en estudio y cada día van a aparecer cosas nuevas. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros no tenemos manera de identificar si la vacuna que Francis se puso en tres años va a ser efectiva. ¿Tú sabes por qué? Porque el COVID no tiene tres años. Sí, correcto. ¿Tú comprendes? Doctor, y el amigo que nos llamó, él se vacunó, dio positivo y está sintomático, pero que esto crea un problema porque no tiene síntomas y anda por ahí. Oye una cosa, es que el hecho de que tú te vacunas, no significa que no te va a dar COVID. Pero está sintomático, entonces contagia, que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a nadie se ha enviado a andar sin mascarilla. Doctor, a usted le hicieron un meme. A usted le hicieron un meme que anda en las redes sociales. Un meme de romo. Que mandando a la gente a beber romo. ¿Qué pasó ahí? No es mandando a la gente a beber romo. Es mandando a la gente a beber romo. Ni que estas son las recomendaciones que del doctor de salud, eso no es cierto. Carolina, oye algo, no son recomendaciones, a veces los periodistas se ponen más alegres de la cuenta y suben lo que no tienen que subir. Pero una, señores. Es una realidad. Oye, yo digo la realidad. Siga comprando romo malo para que se muera. Romo, Pablo, Capicón. Compre romo bueno, beba romo bueno. Y si usted no puede beber romo bueno, ajúntese su cerveza, que la cerveza no mata. O que no beba porque no es obligado. O que no beba porque no es obligado. Bueno, me pregunto a los muchachos, si a ustedes les toca vacunarse, por ejemplo, hoy, ¿se puede vacunar el lunes? Sí. Claro que sí, tenemos una semana después. Eso es para salvar el fin de semana. Señores, gracias Luisito por estar conmigo. Cate en cuatro y beba romo bueno. No beba, no beba, que no es obligado. Vamos a la pausa, volvemos en breve, no se lleve de Carolina. Bébate, bébate. De mañana.